No, no, no Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Report Y entre la orden La mejor reformación Super Channel 12 De segmentos Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Señores y señores Bienvenidos A su programa El reportero urbano Fíjense que estaba viendo Un video Que ahorita le acabo De pasar a Gaby Un video ¿Me escuchas allá Juanito? A ver ¿Me escuchas Juanito? No se me hace que no Se me hace que no No pues no A ver si le hablas a Lalo Juanito por favor Le hablas a Lalo Y les comentaba Estaba viendo un video Este Gaby Te mandé un video De un accidente Entre una Un vehículo Y una motocicleta Allá en la colonia Si la memoria no me falla Hacienda En la Hacienda de Luna ¿Si? Creo que si Creo que si En la Hacienda de Luna Ahorita con mucho gusto Se lo vamos a compartir Este video Video que nos comparten Este A ver si le hablas Ahí viene Lalo Ahí viene Lalo Y bueno señores y señores Un gusto saludarle A esta hora de la tarde Que usted nos acompañe Que usted nos comparta Lo que pasa en las calles Y en las colonias De Piedras Negras Pendiente Nosotros con muchísimo gusto De todo lo que usted Nos mande A través del centro De mensajes Y Whatsapp Centro de mensajes Y Whatsapp Que dice por acá No tengo pila Lalo Se me acabó La pila Lalo Mira Ahí te va Y les comentaba Reportan una mega fuga En la calle Pedro Laurel En la calle Pedro Laurel Reportan una mega fuga Hay también pendientes De estos Información Que nos manda la gente A través del centro De mensajes Y Whatsapp Whatsapp Con mucho gusto Lo compartimos ahorita Ahí está Gaby Pendiente De todos Sus Whatsapp Todos sus mensajes Dice bendecido día Espero Lo aproveche En todo momento Pues no hay como Estar adorando A Dios Junto con La familia Gracias 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 por su mensajito Gracias por su comentario ¿Listo Milalo? Ok Muchas muchas gracias Ahora si Te escucho fuerte y claro Juanito Ahí está Ahí está Miren Nos comparten este video Es allá en Prolongación República Frente Al Tajo Norte O Zacatosa Por aquel rumbo Creo que es En Boulevard República En las Haciendas Si no Si es en las Haciendas Juanito Es la Hacienda Exactamente Al lado de un 6 Miren usted nada más De hecho ahí En ese mismo En ese mismo lugar En ese mismo sitio Mira Ahí viene la motocicleta Y se le atraviesa el otro Y se le atraviesa el otro Fíjese nada más Así sucedió este percance Este accidente Vea usted como Que vehículo es Juanito Es una Caliber Es una Dodge Caliber Se le atraviesa prácticamente al motociclista que venía en vía libre Y así se impactó Recordemos hace algunos meses En este mismo cruce Mismo situación Un motociclista falleció en ese lugar ¿Sí? Un motociclista murió por un impacto automovilístico en ese sitio En ese lugar No sabemos que venía pensando la conductora o el conductor de la Dodge Caliber Venía distraído No vio al motociclista Venía el teléfono ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos Pero lo que sí está evidente es el impacto contra la moto y la Dodge Caliber Que obviamente la responsabilidad es de la Caliber Por cortarle la circulación de vía libre al motociclista Miren nada más Ese video nos comparten vía WhatsApp A través del centro de mensajes Chavita dice Mira para que vean y tomen mucha precaución A la hora de conducir por las calles y las colonias de Piedras Negras Por esta situación que se presenta Y ahí está un accidente Más de los tantos que hay en Piedras Negras Donde se ven involucrados los motociclistas Dice Hola Chavita buenas tardes Si puedes pasar a la colonia Malvinas Para que mires las fugas de agua de drenaje que hay Ya lo reportaron a Simas pero aún no vienen Ya tienen mucho tiempo Esta es la calle Iturbide y Pedro Martínez Ya huele muy feo a cieno Gracias que tengas una bendecida tarde Gracias Ahí está el reporte que nos comparten vía WhatsApp Buenas tardes chavita Para hacerte una pregunta sobre los registros de bienestar Yo cumplo años en noviembre Me podré apuntar para los 63 y más Ahorita lo preguntamos Ahorita lo preguntamos con la gente del bienestar De todas estas dudas que usted tiene sobre el nuevo registro Para las damitas Para las personas que van a cumplir años Es el registro del 63 y 64 años Si tienes 63 y 64 años Ya te puedes registrar Del 7 de octubre al 30 de noviembre De acuerdo a las primeras letras de tu apellido Es como te vas a ir a registrar ABC lunes DEFGH martes IJKLM miércoles Y luego de ahí nos vamos NYOPQR jueves STUVW XYZ viernes Y el sábado Todas las letras que faltaron Ahí está De hecho Aquí nos comparten este Este reporte Para que el próximo lunes Si El próximo lunes Usted aproveche este registro Vamos a ir a La información Con la autoridad en el tiempo Sobre las condiciones meteorológicas Para los próximos 5 días La mejor gasolina de mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Y recuerde que para el día de hoy Tendremos una máxima en 33 grados centígrados El día va a estar soleado Vientos de 10 kilómetros por hora Soleado 33 grados en la máxima Y por la noche tendremos 22 grados centígrados Despejado Vientos de 10 kilómetros por hora Por la noche Muchas señoras y señores Y ya Para mañana Dani Para mañana Vamos a tener una máxima de domingo De 34 grados centígrados Y una mínima de 22 Soleadito Vientos de 10 kilómetros por hora Ya para el lunes Martes Miércoles Y jueves Tendremos 34 en la máxima Sí Y 19 en la mínima 19 en la mínima 34 en la máxima Por si usted tiene pensado planes Para el fin de semana Vea usted las condiciones meteorológicas Señoras y señores Esta es la información La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio Confianza y calidad Y el tipo de cambio El tipo de cambio Si usted Este Nos está viendo Va a ser el cambio de dólares Le comento que El tipo de cambio es 18 pesos con 50 centavos A la compra Y a la venta A la venta En 19 pesos con 40 centavos Juanito Los puentes internacionales El puente internacional número uno ¿Va a ser Iguopaz? Robles ¿No va a ser Iguopaz ahora? Bueno Puente número uno Se encuentra Liendo Señoras y señores Yo por eso tampoco voy El puente dos También Hombre hermano Hay mucha gente ¿Por qué va mucha gente para el Águila? El puente internacional número dos También se encuentra Llenos Ambos cruces internacionales ¿A qué va la gente a Iguopaz? ¿A qué va la gente a la vecina ciudad de Iguopaz? Pero bueno Y Ah, ¿tenemos llamada? Bueno 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 Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Margarita Margarita, ¿de dónde me habla? De Valle del Norte De Valle del Norte Y Valle del Norte Es un problema tremendo En Valle del Norte Sobre todo Con la red de drenaje Margarita Sí, de eso De eso se trata Chavita Ya hace dos meses Que Que hice el reporte Y no pasan ¿Qué pasa ahí en tu cuadra Margarita? Margarita Bueno Bueno, me escucho Y hace dos meses Que Desde el 24 de julio Chavita reporté encima Es verdad Que el drenaje está tapado Ajá Y es en toda la calle Y no nada más en el mío Ajá Pero no han pasado ¿Qué dirección es Margarita? Bueno Es en la calle Chichen Itza En 2215 Chichen Itza 2212 Déjeme le comento a Juan En la calle Olvera Juan Olvera El gerente de Cimas Calle Chichen Itza 2215 2215 2215 En Valle del Norte Valle del Norte Es drenaje, ¿verdad? Sí, es el drenaje Chavita Ya tiene Desde julio Que está así Y no pasan Ya está desbordándose En varias casas Desde julio De una vez De una vez Ya lo estoy comentando Aquí con Juan Olvera A ver qué me dice Permíteme tantito Ya se lo estoy comentando Ahí está Ya le comenté A Juan Olvera Le estoy comentando Margarita Este asunto A ver qué me dice Ahorita en el WhatsApp ¿Ok? Gracias Margarita Como que no me escucha, ¿no? Como que se queda Se queda ahí Pegar el teléfono Pero no me escucha ¿Quién sabe? Pero bueno Ahí está, señores, señores Ahí está Este reporte De vecinos De Valle del Norte Valle del Norte Señor, señores Gracias Gracias A los vecinos De aquel sector De la ciudad De Piedras Negras Tenemos Los videos Juanito No, no Ah, por cierto Sí Ahí le puse Unos likes A Gaby No sé si ya te los pasó Pero antes también Si usted Este Antes también Si usted nos deja Algún comentario En el Facebook Veamos qué Nos comenta La raza Farmacias del Pueblo En Piedras Negras Con sus tres sucursales Presenta Y recuerde que si usted nos deja Algún comentario En el Facebook A la transmisión en vivo De Super Channel 12 Programa Super Channel 12 Ahí nos puede dejar Algún saludo Algún reporte Algo que quiera Compartirnos Con muchísimo gusto Le damos lectura Es programa Super Channel 12 Comparta la transmisión Y apóyennos En esta transmisión En vivo En el Facebook Así que ya saben Señores y señores Ahí en el Facebook Estamos pendientes De todo lo que usted Nos comparte Dice ¿Por qué tenemos Los videos muchachos? Adelante con los videos ¿Podrá reportar Una mega fuga En la calle Pedro Laurel Y Escobedo? Es en el fraccionamiento Hacienda La Laja Es en Hacienda La Laja Esta que está ubicada Allá Sobre el bulevar Venustiano Carranza Allá rumbo a la colonia San Joaquín Antes Esa es la mega fuga De una vez Se la compartimos A Juanito Olvera A Juan Olvera Velásquez Esta mega fuga Que ya está ahí El pendiente Ya está ahí El pendiente Juan De estos reportes Que usted nos manda Vía Vía Whatsapp Ok Es en En la calle Que dice Que calle es Es Pedro Laurel Y Escobedo Hacienda La Laja Pedro Laurel Y Escobedo Hacienda La Laja Ahí es donde nos están Reportando Este problemón Que tienen los vecinos De aquel sector De la ciudad De Piedras Negras Ahorita se lo vamos A compartir Directamente A Juan Olvera Este asunto Que usted me está Mandando Vía Whatsapp Si es bastante agua Miren nada más El gorgoreo Que está ahí En plena vía pública Es bastante No creo A ver Creo que ya lo atendieron ¿No Dani? En la fuga de agua Yo ayer pasé por ahí Creo que ya lo atendieron Este Porque este video Que me mandan Déjamelo checo Este video No es de hoy O si Juanito Si Si es de hoy Si es de hoy Este A las 10 21 Es Si Porque yo ayer Pasé por ese rumbo Ayer me tocó Ir a saludar A Doña Maximiana A Doña Maximiana Me tocó ir a saludarla Allá en el sector De Hacienda La Laja Y pasé por ese Ese Y estaba ya abierto Y todo Pero bueno Déjese lo mando a Juan Déjese lo mando a Juan Olvera De una vez Le voy a mandar este video A Juan Olvera El gerente de Simas Para que Se atienda A la brevedad Ahí está Se lo voy a mandar De una vez Ahí está Aquí lo tengo Y ya le pasé El reporte Una vez Ya se lo mandé a Juan Olvera Este otro reporte Que nos mandan Vía Vía WhatsApp 8 8 7 8 Dice 1 22 22 22 22 Dice por acá el de la calle Chichen Itzá, 2215 de Valle del Norte, sí, ya lo reportaron, ok, ya lo reportaron. Y por acá me dice Juan, del reporte de los vecinos de Hacienda La Laja, dice, ya lo traen, están terminando en un sector de la Lázaro Cárdenas una fuga y de ahí de la Lázaro Cárdenas una vez terminando el reporte de la Lázaro, se van para Hacienda La Laja, ok, es lo que me está comentando Juan Olvera, vía WhatsApp, vía WhatsApp 878-122-2222, dice también por acá, gracias por su apoyo al poner atención a la falla del alumbrado público en Real del Norte, de hecho, ayer andaba ahí este Raimundo Mayen, en Real del Norte, en Los Arcos, al fin, tenemos luz, qué bueno, qué bueno que ya tiene el alumbrado público ahí en la Colonia Real del Norte, en Almoloyita. Chava, ¿en qué cayó la lotería? ¿Tenemos la lotería, Juanito? Dice por acá, gracias, gracias, ¿en qué cayó la lotería? Hay mucha gente que juega la lotería, hay mucha gente que juega la lotería, y bueno, ahorita la vamos a poner ahí en pantalla, en qué cayó la lotería, si usted jugó, vea usted nada más. Estos son los números, siempre son los últimos dígitos, los últimos números en los que se basan quienes juegan acá a la lotería, que es el 103 o el 03, ¿sí? Ese es el número de sorteo superior de la lotería nacional, ahí está, 22103, es el número de la lotería, y luego viene el 28106, 37358, y ahí se va, ese es el número de lotería, para la gente que me estaba preguntando, ¿en qué cayó? Bueno, ahí está la información, y recuerden a mis amigos pensionados, jubilados del IMSS, del Issste, del CFE, usted tiene con nosotros un préstamo vía nómina, señoras y señores, así es, un préstamo vía nómina, si usted lo quiere hacer válido, ya sabe, porque aparte en este mes de octubre tendremos 50 mil pesos, ¿sí? Por 50 mil pesos que usted saque de préstamo, usted va a pagar 1,793 pesos por mes, 1,793 pesos por mes, por los 50 mil pesos que usted saque de préstamo. Es muy importante, es muy importante que a la hora que usted marque al 878-105-3025, la palabra clave es, me dijo Chavita, me dijo Chavita, me mandó Chavita, Chavita me informó de que tengo un préstamo vía nómina contigo, Luis Leopoldo Rivas, y así es como usted tiene que señalar, ahí al rey del préstamo en Piedras Negras. Corta y volvemos. Te gusta, ¿verdad? Lo quieres, lo necesitas, pero ¿estás dispuesto a hacer lo que sea para tenerlo? Ven, reparte esto, véndelo y con eso vas a tener lo que siempre has querido. A cambio, solo quiero tu vida, esa que desprecias. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. La Corte Contigo El matrimonio infantil está totalmente prohibido. La Constitución protege el interés superior de las infancias y el libre desarrollo de su personalidad. Esa prohibición absoluta es acorde con la Constitución. Así podrán disfrutar de los derechos propios de su edad y desarrollarse plenamente. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Corte Contigo El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar sí es posible. No pierdas la oportunidad de estudiar la licenciatura de tus sueños en modalidad sabatina. Nos ubicamos en Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova o agenda tu cita a los teléfonos 878-133-3545 y al 878-122-1138. Visita nuestra página de Facebook e Instagram. UAD ¿Dónde lo ponemos? De la roja. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor. Agarra carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí, nomás se llende. Armando. Apúrrele, ya va a estar de la escuela. Yo quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Y bien, señores y señores, dice, buenas tardes, chavita. La ayuda que viene es solo para mujeres, para hombres no y no entra en el registro. Sí, es solo para mujeres. Solo para mujeres, Juanito. Tú, Dani. Solo para mujeres. ¿Tenemos ahí el banner ese, Juanito? Sí. Solo para mujeres. Y no es show. No es ningún show. Es solo para mujeres. Este registro que a partir del día lunes van a iniciar en el módulo que está ubicado frente al SAT, que son las, de la mano, Juanito, que son las oficinas del bienestar. Ahí la tienes, Juanito, en tu WhatsApp. Ahí la tienes en la mano. ¿En serio? Ah, sí, también. Ahorita checamos eso, Juanito. Ahí el licenciado Edmundo Felipe Garzalara. Juan, Edmundo Felipe Garzalara. Ahí también tiene la información de este tema que estamos hablando. Sí, 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 sí. Del programa del bienestar de las mujeres, de las damas que lo están viendo en casita, que cumplen 63 y 64 años de edad, que ya se pueden registrar, sí, ya se pueden registrar a partir del día lunes. ¿Quieres saber un poquito más de qué se trata este? Que muchas mujeres están esperando esta oportunidad. Pues, ¿cómo no? Pues, ¿cómo si es un apoyo económico que el gobierno federal va a destinar para las mujeres de 63 y 64 años de edad? Vea. La subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Domínguez, confirmó que a partir de este lunes inicia el registro al programa Pensión Mujeres Bienestar para aquellas que tengan entre 63 y 64 años en el Centro Comunitario Los Pinos de la Unidad Deportiva Santiago Lías Castro de Hoyos. Indicó que será en dicha sede en donde se estará registrando este grupo de mujeres únicamente durante los primeros 15 días, que es cuando se prevé acuda a una gran cantidad de solicitantes para posteriormente continuar la afiliación en las oficinas de la Secretaría del Bienestar. Domínguez Vital informó que los requisitos para registrarse al programa Pensión Mujeres Bienestar incluyen copia de la carencial de elector, CURP, copia del acta de nacimiento y comprobante reciente de domicilio, los cuales deben ser presentados por la interesada. Señaló que el registro se realizará en las mencionadas instalaciones de lunes a sábado de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. La subdelegada de la Secretaría del Bienestar aclaró que en el caso de Coahuila y la región, el registro para la pensión Mujeres de Bienestar corresponde a quienes tengan entre 63 y 64 años de edad y no a partir de 60, ya que ese apoyo está contemplado para mujeres de comunidades indígenas. Los primeros 15 días lo vamos a estar realizando en el centro comunitario Los Pinos, en el ejido Piedras Negras. Ahí vamos a estar 15 días porque pues las primeras semanas es cuando vamos a tener muchas mujeres acudiendo. La oficina es muy pequeña para poder atenderlas. Entonces los primeros 15 días vamos a estar ahí recibiendo y ya posteriormente, después de los 15 días hasta el 30 de noviembre estaríamos aquí en la oficina de la Secretaría de Bienestar. ¿Qué requisitos, Rocío, hay que presentar? Hay que presentar su credencia. Tener más que nada la edad de 63 y 64 porque hay mucha confusión. La gente está acudiendo que sí también los de 60, 62, no. Aquí por lo pronto en las zonas urbanas van a ser de 63 y 64. En comunidades indígenas, pues sí, el programa va a ser de 60, 64. Pero aquí por lo pronto nosotros nada más 63 y 64. Los requisitos son copia de la credencial del elector, la CUR, también lo que es el acta de nacimiento y un comprobante de domicilio de reciente. Rocío, ¿en qué horario va a ser el registro allá en Los Pinos? Vamos, va a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Perdón, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Y tiene que ir obviamente la interesada también, ¿verdad? Tiene que ir la señora o la mujer a registrarse con esos requisitos. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Superchal 12, Edmundo Garzalara. Y ya lo escuchó usted, yo le comentaba que eran las oficinas del bienestar acá en la zona centro. No, es en el centro comunitario de Los Pinos, allá en el ejido Piedras Negras, centro comunitario de Los Pinos en el ejido Piedras Negras. Para que usted no se me equivoque, por favor, y sepa, ahorita estoy buscando aquí, estoy buscando la dirección para que usted tenga, estoy buscando la dirección para dársela a usted, ¿sí? Porque nada más menciona centro comunitario Los Pinos, allá en el ejido Piedras Negras. Es un centro comunitario de una unidad deportiva nueva en aquella zona, en aquel sector. Si usted vive por ahí, por favor, si usted vive en el ejido Piedras Negras, muy cerquita de ahí, de ese lugar, me puede señalar la dirección, por favor, para que la gente de adulta mayor, las damas de 63, 64 años, pues sepan, ¿no? Sepan dónde va a estar el registro y sepan llegar, sobre todo, sepan llegar a este centro comunitario, que le comento, es nuevo, casi no se ha utilizado este centro comunitario, ahí están las letras de su primer apellido, ¿sí? Arguelles, Bruno, Casas, que es la letra A, B y C, es el lunes, y de ahí sucesivamente nos vamos con demás apellidos, que es D, E, F, G, H, el martes, y J, K, L, M, miércoles, y luego N, N, O, P, Q, R, jueves, S, T, U, V, W, X, Y, Z, viernes, y el sábado le toca a todas las letras, a partir del próximo lunes hasta el día 30 de noviembre. Oye, chavitas, que no alcancé ir el lunes 7, como señalaba ahí la convocatoria, no se preocupe, vaya el próximo lunes, ¿sí? Hasta que se acabe la convocatoria, que es el 30 de noviembre, para que usted esté bien enterado de lo que va a pasar con este registro. Registro, perfecto, gracias familias, gracias a usted que nos sigue a través de la página del programa Super Channel 12, ya quedó enterado de este asunto. Y sí, solo para mujeres, solo para mujeres, no hay registro hasta estos momentos, no hay convocatoria para los hombres, esto es única y exclusivamente para mujeres que cumplen 63, 64 años de edad. Aproveche usted, regístrese, por favor, sí, regístrese, por favor. Chavita, hay una fuga a espaldas de la distribuidora Mazda, en la calle del Far West, ahí en la banqueta, no se ve a simple vista porque está en un registro con tapa, pero tiene un huequito y se ve, tengo dos años pasando por ahí, ya la reporté encima, pero no se ha arreglado, no sé si es grande la fuga, gracias chavita, con mucho gusto lo checamos, con mucho gusto checamos esta fuguita que usted nos comparte, gracias. Es para puras mujeres de los 63 y 64 años, sí, efectivamente, es para puras, puras mujeres, puras mujeres. Dice, ¿cuándo van a registrar a las mujeres de 60? Nos comparte por acá, doña Juliana Mendiola, no hay 60, doña Juliana, en ningún momento hemos mencionado 60, Dani, no mencionamos 60, en ningún momento mencionamos 60, doña Juliana, es 63 y 64, únicamente 63 y 64, no hemos mencionado 60, por favor, no malentiendan, por favor, señoras y señores, únicamente 63 y 64. Dice, ¿y para registrarse personas con discapacidad, cuándo empezarán? Pues eso sí no sé, cuando hay convocatoria todavía. Chavita, nos tienes en el olvido, aquí en Vía de Fuente tenemos una selva en calle Guerrero, entre Zaragoza y Piedras Negras, basura, mucha maleza, víboras, dice doña Yolanda, que le mando saludos a la señora Yolanda Salazar, basura, maleza, víboras, roedores y de todo allá en la calle Guerrero, entre Zaragoza y Piedras Negras. Chavita, ¿qué fechas son para escribir, escribirse para bienestar para personas de 60, 62 años? Pues no sé, no hay 60, 62 años. Vea cómo no me entiende la gente, vea cómo no me entienden. ¿En qué momento mencioné yo 60, 62 años, doña María, doña Mariana Salazar? En ningún momento mencioné 60, 62 años. No mencioné, es 63 y 64 años. Por favor, racita, no me malentiendan, por favor. ¿Qué es esto? No me digas eso. Ah, raza. Chécame estas imágenes, Juanito. Le voy a poner like, ahí Gaby. ¿Sí? Le voy a poner like. Estas son las imágenes que me mandan a esta hora de la tarde. Ahorita las checamos con muchísimo gusto. Pues no dijo Claudia que de 60 y más. Pues yo no sé qué le ha dicho Claudia, que obviamente se refiere a la presidenta de la República Mexicana, pero la convocatoria es muy clara. Si dijo o no dijo, Carlos Aguilar. Si dijo o no dijo, la convocatoria es muy clara. No hay otro programa más que 63 y 64. Y se lo vuelvo a poner en pantalla, Juanito, a la gente. ¿Sí? Porque va a decir, es que dijeron que 60, es que dijeron que 55, es que dijeron que 30. No, 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 no. La convocatoria es muy clara. Ahí está en su pantalla. 63 y 64 y párele de contar. No hay otro programa que se vayan a registrar a partir del día lunes. Está muy clara la convocatoria, está muy clara la información con Rocío Domínguez Vital, que le hizo la entrevista en Mundo Felipe Garza a la ARA. Párele de contar. No me revuelva, como decimos en el rancho, no revuelva las peñadas con las paridas. Son muy aparte. Entiéndame, no empiece con que... Oye, chavita, es que dijeron que 60. No sé. Esa es la convocatoria 63 y 64. Pónmela, Juanito. 63 y 64. Nada más. Chavita, es que me han dicho que 60... No sé. Esa es la convocatoria que está mandando Bienestar. ¿Ok? Es la convocatoria de Bienestar. ¿Sí la tienes, Juanito? Ponla, por favor. Ahí está. No, es la convocatoria del Bienestar, Juanito. La convocatoria del Bienestar. ¿La convocatoria del Bienestar? Sí. ¿Y comprobante? Ahí está la convocatoria del Bienestar. Ahí está. ¿Acaso ahí dice 60? No. No dice 60. ¿Dónde usted ve el 60 en la convocatoria? ¿Dónde lo ve? No hay. Es 63 y 64 años. La convocatoria es muy clara. Si tienes 63 y 64 años de edad, regístrate en la pensión Mujeres Bienestar del 7 de octubre al 30 de noviembre, en la letra del primer apellido, señoras y señores. Y ahí está. Muy clara. Así que no empiece, oiga. ¡Ay, ya, chavita! Y del 60, es que dijo Claudia. Por eso, no hay 60 ahorita. ¡Ah, raza! Híjole, hermano, hombre, te digo. Ahorita, ahorita la decisión fue de 63 y 64, pero cuando andaba en campaña, prometió que de 60, por eso las mujeres buscan lo de la promesa. Sí, sí, pero ahorita no hay promesa. Ahorita es 63 y 64. Sí. Gracias, dice. No hagan enojar a chavita, raza. Atención, escuchen bien. No, no, no me enojo, no me enojo, Yasmín. Saludos para Yasmín, que me está viendo en casita. No me enojo, Yasmín, para nada. Para nada. Pero no estás enojado, chavita. No, no estoy enojado. Simplemente le estoy recalcando del programa del bienestar, ¿ok? No, take it, dice. Dice por acá también. De 60 en adelante es para mujeres indígenas. Pero es allá. Allá, en el sur de nuestro país. No acá, acá en el norte no. Dice por acá también. Hola, buenas tardes. ¿Saben el número del sector salud? ¿Te lo sabes, Juanito? ¿Te lo sabes, Gaby? El número del sector salud. Oye, me mandan audios. Víctor Pérez me manda audios, pero no los puedo escuchar, Víctor. No los puedo escuchar. Ah, caray. A ver, vamos con estas imágenes, Juanito. Ahora sí, ahora sí, vamos con estas imágenes que nos comparten de una fuga de agua. Sí, se rompió el tubo de nuevo. El rótulo de Mariano Narváez. Sí. ¿Pero qué dirección es, Juanito? Es que no me dice dirección. Es la raza. No, la raza, les digo. Se pasan ustedes, ¿eh? Miren nada más. ¿Cómo anda este? Mira, Juan. A Juan Olvera, no, Juanito Gutiérrez. Juan Olvera me está viendo en casa. ¿Sí? Nos mandó un video, Juanito. Vamos a escucharlo con todo y audio, Juanito, ¿eh? Con todo y audio. Sí, en el pequeño bache que se subió en la laja, miren, está haciendo la fuga de agua. Está enorme. Hay mucho derramamiento. No se toca el tubo ahí abajo. ¿Eh? ¿Eh? El tubo que se rompió no se toca. El tubo que se rompió no se toca. Es una de las nueve de la mañana a las tres. Está enorme. Déjenme, ¿eh? Ay, ¿un tanga? ¿Mi tanga? Ay, Dios mío. Qué pena. Yo, morraza. ¿Qué es eso? Échate un bucito, míralo. Ahí está. Bueno. La sirenita 2. No, ya, tú ya. Ahí, en la fuga de agua, en la sienta la laja. No, pues qué chulada. Vámonos un corte y volvemos. ¡Vámonos un corte y volvemos! Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un piedra negra es más limpio y mejor. Acompáñanos a festejar un año más del Nacho Fest. Este 3, 4, 5 y 6 de octubre en el Paseo del Río. Festejaremos con el grupo Caballo Dorado, Son Candela, Retratos Imaginarios de Nuevo Laredo, La Gozadera de Monclova y muchos más. Además tendremos el certamen de señorita turismo, el concurso del Nacho exótico, el Nacho original y el Nacho más grande del mundo. Música, concursos, antojitos, juegos mecánicos y mucha diversión. Este 3, 4, 5 y 6 de octubre en el Paseo del Río. Nacho Fest 2024. El Nacho es proteína. Come frutas y nopales. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Es tiempo ya de regularizarte. En Simas si te acercas podemos ayudarte. Regularízate con Simas. Simas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos. De una manera amigable y cercana. Recuerda que Simas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate a Simas. Acércate a Simas. Regularízate. En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. Anza, pasión que te mueve. ¡Aaah! ¡Aaah! Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Y felicidades a Nailea. Nailea Macías hoy está cumpliendo sus 15 primaveras. Ella es hija del compa Diego, Diego Macías, de allá de la, ¿cómo le dice a la infona? La infona loca. De la infona loca. Felicidades a Nailea Macías que hoy cumple 15 años. Y hablando de saludos, también le mando un saludo a mi ahijado. A mi ahijado, que usted lo conoce en las redes sociales como SoyCharlie. ¿Sí? Saludos, ahijado. SoyCharlie. ¿Tiene mucho que no lo veo? No, pues tiene mucha chamba, mi ahijado. Tiene bastante chamba, por eso muy difícilmente lo puede encontrar o ver. Saludos a mi ahijado, SoyCharlie. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Vamos con la información, Juanito. ¿Ok? Mire, la información con Marta Medina López. La señora Marta, también un reporte que tiene que ver para la gente del Sistema Municipal de Aguas y Salimiento. Pues ya tenemos días con eso. Hace unos cinco meses que se reportó y pues no han venido hasta ahorita. Vinieron a destapar los drenajes, pero ahí dijeron que era una tubería que estaba rompida. Y pues dijeron que no, que había mucho trabajo y pues ahorita realmente no iban a poder venir pronto. Y pues ya, hasta allá, mire cómo está allá, está todo horrible. Y ya la señora de ahí puso unos de esos de cemento, unas llantas y pasan y abiertan toda la agua para adentro y está todo el mosquero realmente. No, no puede uno ni comer a gusto ni prender los aires porque todo el olor se mete. Y pues mire ya, el drenaje ese estaba bien tapado, estaba avientando todo para afuera, pero ya lo destaparon. Ahora quedó ese charco ahí, pero ese es un tubo que está rompido ahí en la orilla. Este, y pues no, no sé realmente hasta cuándo vayan a venir a arreglarlo. Porque pues si no surge realmente, por el bien de todos los vecinos, ¿verdad? Este, imagínense la hora que estaba en la canícula, así estaba igual. Estaba igualito como estaba ahorita. Huele muy feo. Sí, no puede uno ni comer a gusto, no le digo. Porque no, ya los vecinos se han estado reportando y reportando, pero pues, pues no nos hacen caso como quiera, nadie viene. ¿Qué dirección es aquí? Sí, 105, privada centenaria 105. ¿Cuánto tiempo es que tienen ya? Hace como cinco meses. ¿Es mucho tiempo? Ya mucho tiempo y pues, mire, ya se está viniendo todo para acá y se está yendo para allá todo. Ya los vecinos hasta echaron cal. Todo allá, donde están esas dos camionetas, esas nunca se han movido para nada. Y ahí están las camionetas y ahí está todo el adazán lleno de mosqueriaje y donde se están poniendo cal y cal nada más. Porque no, no aguantan el honor. ¿El servicio en casa sí se va normal? Sí, sí se va. Ese sí, pero como le digo, ese charco que está ahí es de una tubería que está rompida. Como dijeron los de que vinieron a destapar el drenaje, eso es de, no les correspondía a ellos porque dice que esa es una tubería que está rompida. Pues es lo que nos comparten vecinos de allá, de la colonia, de sector Siete Casas. Y hay otro tema que también se tiene que atender urgentemente, sí, que se tienen que tomar acciones para eliminar este problema de las calles de piedras negras. Que es, los vehículos abandonados. Mucha gente, este es uno de ellos. Como este que nos reportaron allá en la calle Selcoba, entre Azucenas y de las Flores. Este vehículo abandonado. Viene usted nada más las condiciones en las que se encuentra la unidad. Ya lo vandalizaron, vidrios quebrados, acumulación de basura en su interior, como lo vemos ahí en pantalla. Acumulación de basura, está inservible, ya no funciona, ya lo jala, está abandonado en la vía pública, por lo que se exhorta al ayuntamiento de piedras negras a retirarlo de ese lugar con una grúa o algo porque ya no sirve este vehículo. Y lo único que acumula es basura. Le comento, así como este vehículo, hay muchos carros en piedras negras que se encuentran abandonados por sus dueños. Ojalá, ojalá, y se implementen acciones, políticas públicas de la administración municipal, si no es en esta, que sea en la próxima, pero políticas públicas para eliminar estos estorbos de la vía pública, que son vehículos yonqueados, vehículos abandonados en las calles de piedras negras. Ojalá, si no es en esta, que la veo muy difícil, si no lo hicieron prácticamente dos años, siete meses de lo que va de la administración, difícilmente lo visualizo que se pueda hacer para el fin de año. Simplemente ya sería una chamba para la próxima administración de programas de políticas públicas, de recuperar las calles de piedras negras, quitando estos estorbos de la vía pública. Ahí está esta camioneta, esta van, ubicada en la calle Selcoba, entre Azucenas y de Las Flores, en el sector Acoros Progresivo. Y vamos, ¿qué le parece? A checar, a ver qué nos dice la raza en los comentarios del Facebook. Farmacias del Pueblo en Piedras Negras, con sus tres sucursales, presenta... Dice Medellín Refinks, dice, buenas tardes. Lo hago por este medio, ya que está saturado el WhatsApp, para reportar un tremendo bache a causa de reparación de una fuga de agua. La repararon, pero quedaron lagunitas que causaron el pozo. Es en la calle 10 de Mayo, esquina con Idelfonso Vázquez, de la colonia San Joaquín. 10 de Mayo, Idelfonso Vázquez, en la San Joaquín, tienen este problema. Una bonita tarde y turno laboral para todos el equipo de Super Channel 12. Gracias, Medellín. Gracias por tu WhatsApp. Dice, saludos a mi ahijado. A mi ahijado, soy Charlie. Saludos, te ves muy bien, descansado, fresco, como lechuga. Dice mi ahijado Charlie. Saludos para Franco González Treviño, para que nos lleve al rancho. Ándele. Gracias, gracias, mi ahijado, soy Charlie. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia, allá en las cumbres. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Saludos cordiales a toda la gente de todo el mundo, desde la ciudad de Piedra Negra, Coahuila, México, de parte de José Anselmo López Ramírez. Los comentarios del Facebook. Aviso importante para tu salud. Farmacias del Pueblo ya cuenta con médico para tus consultas en todos los horarios. Porque la salud no espera. Servicio a domicilio gratis. Los mejores precios siempre. El medicamento que no tengamos, se lo conseguimos. Farmacias del Pueblo, los mejores precios siempre. Y ya nos vamos, señoras y señores, ya nos retiramos, ya nos ausentamos. Dice por acá. Hola, chavita, qué gusto saludarte. Tengo 20 días de llegar a Piedras Negras. Estaba en Monterrey, Nuevo León y extraño tus noticias. Mil de saludos, una amiga de la San Joaquín. Estuve ocho veces allá en Nuevo León. Bueno, yo vivo desde donde está el bache, pero no lo comento yo. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias, mía. Gracias a Mayela. A Mayela que me está viendo allá en casita. Dice, chava. Nada más así me dice. No me dice nada. Chavita, una ayuda, Hacienda de Luna, calle Torrecillas, con el drenaje, estamos ahogándonos con aguas negras. No contestan en el número que mandaron. Dice también por acá. ¿Pueden mandar la foto de nuevo? ¿Cuál foto? No, creo que sí. Déjenme, le pongo un like aquí para que se la mande Gaby. Ahí está. Dice, chavita, te puedo marcar esa cerca de otro drenaje tapado. Dígame qué direcciones. Ahorita está Juan al 3x1. Chavita, la respuesta a la pregunta que te hicieron de la persona que cumple en noviembre años se puede registrar. Dice por acá. Chavita, buenas tardes. Faltó Karen. ¿Dónde está Karen, Juanito? ¿Dónde está Karen? ¿Cuál? Ahí está. ¿Dónde está Karen? Anda resolviendo unas cosas. Anda resolviendo. ¿Qué andará resolviendo? No sé. Pero dice que anda resolviendo. Dice Juan. Bueno, pues le creemos a Juan. Dice, ¿te creo, Juan? ¿Te creo? Dice, buenas tardes, chavita. Feliz día a mis docentes. 5 de octubre, día mundial de los docentes. Felicidades a todos los docentes. Juanito. No, ¿a dónde vamos, Juanito? Espérate. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahorita? No, pues nada. Exactamente. Exactamente. Chavita. Bueno, aquí dice, vámonos ya, muchachos, porque luego nos van a regañar. Sí, 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 mejor vámonos. Tenga usted un excelente fin de semana, una excelente tarde. Quédese con la programación de Superchannel 12. Y yo lo veo el próximo lunes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Vive la experiencia república